El maniquí es el ganador, solo aprendes de vestir puestas o amarradas, la prenda no se debe caer en pies ya Yo te lo voy a hacer y si no te lo gusta Amarras le soy por tu cara Amarras le soy por tu cara Amarras le soy por tu cara ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay no no! No se puede cantar No se puede cantar No se puede cantar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!